Y así va pasando el tiempo y de pronto caes en lo que todas las personas hemos pasado por lo menos una vez en nuestras vidas. Si eres una persona de arriba de 50 años, no sé cómo le decían en tus épocas, pero actualmente le llaman novias tóxicas. Todos hemos tenido una novia tóxica. Es una combinación entre ácido muriático y cloro. Es peor que Chernobyl. Es mejor entrar a Chernobyl que entrar en una relación con ella. Salía con una persona que me la hacía de pedo por todo. Lupita era la típica niña tierna, primera semana, como les platicé, chingona. Ella tenía un trabajo chingón, era el encante del cel. Güey, es un trabajo chingón, honesto. Güey, te da el sol y tienes que seguir bailando, no mames. Esta llegó porque Lupita, Lupita ya me tenía controlado porque caí en la toxicidad de esta mujer. Imagínate, tan tóxico que una vez íbamos en el coche, normales, día de un miércoles, estábamos yendo a comer en casa de su mamá porque no podíamos ir con mi mamá porque mi mamá le cagaba. Mi mamá no la podía ver, entonces ella decía que mi mamá era una guaputa. Estamos yendo a comer con doña Zoyla. Zoyla pendeja. Fuimos a comer, yo estaba manejando y de pronto hicimos el alto en un semáforo. Hice el alto, estaba en rojo y a mi derecha, en la esquina, había una mujer muy guapa, de complexión delgada, güera, ojo verde. Y yo inmediatamente, solamente hice así. Se puso en verde, pum, seguí mi camino. A los tres segundos, nada más escucho de fondo un aporreo su cabeza contra el cristal. Y todos los hombres sabemos que cuando una mujer aporrea su cabeza contra el cristal, es que va a haber pedido. ¿O podemos intuir que en el aire va a haber pedido? Entonces, dice. Así es, mi mamá. Mi amor, ¿todo bien? ¿Sí? Va, sigues manejando. Y de pronto, saca la tajada. Estaba muy bonita la chava de la esquina, ¿verdad? ¿Perdón? Sí. La que tenía los zapatos blancos. No, mi amor, no, no. No sé de qué hablas, la verdad es que no sé de qué hablas. Sí, la que acabamos de pasar, si yo te vi que volteaste. Mi amor, yo nunca volteé. Te vi, Fernández, te vi. Te vi. ¿Tú qué haces, soy estúpida? Y yo, ¿no? Ok, ¿estás seguro? ¿Sí? Seguimos avanzando. Ya estábamos a punto de llegar a casa de su mamá. Doña Soilita. Y de pronto me dice, oye, estaban muy, estaban, estaban bonitos los ojos de la chava, ¿verdad? Y yo, sí, eran verdes, cagado. Y... De niño que es el hombre. Caliente y pendejo. Inmediatamente, cuando dije, estaban bonitos los ojos de la chava, todo el cielo se nubló. El aporreón de su cabeza fue más fuerte. Y la novia tóxica. ¿Te lo dije o no te lo dije, Fernández? Y yo, ¿qué? ¿Qué te pasa? Yo lo vi. ¿Qué viste? ¿Por qué me mientes? ¿Qué necesidad haya? Así empezamos esta relación. A base de mentiras. ¿Qué? Vi perfectamente como con la colita de tu córnea. Viste a esta maldita puta. ¿En qué momento? ¿Tú crees que soy pendeja? Inmediatamente seguimos avanzando. Se tiró del coche. Un aplauso para Lupita. Fracasaste como novia tóxica si nunca te aventaste del coche. Fracasaste como novio tóxico si nunca saliste, puta madre, así pisando el acelerador de casa de tu novio. Porque cuando un hombre se emputa, en vez de decir, mamá, hasta acelera el coche, nos vamos a matar a la chicada. El pinche bolso ya no avanza, mamá. Hasta fuego le empiezas a salir con el escambe. Tu novio se está riendo con el punto bolso. Pero me gusta que siempre la primera vez de todo, nunca se olvida. ¿Se acuerdan la primera vez? Para no decirlo tal cual, maneras de decir bonito, no sé, sacolotearon al mono, rasuraron al tlacuache, no sé, despeinaron la cotorra, le hicieron cosquillas al mono. La primera vez que tienes relaciones sexuales, tu primera vez, estás nervioso, no sabes en dónde va a ser. A mí me pasó que estaban sus papás, tuve que pinchar en el monte. Imagínate lo incómodo, la graba acá atrás de tu espalda. Le dices a tu novia, ay me encanta cómo me haces cosquillas, cosquillas, ay son las hormigas, hijo de puta. Me encanta porque la primera vez, tú llegas y piensas que va a ser como en las pornos. Porque todo el mundo ha visto porno. Piensas que en ese momento tú, te la vas a sacar, ella así, te baila un chingón, tienen sexo como en las novelas. Cuando seas mía, hasta algo así. Pero en ese momento los dos así, sin ropa, así de... ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué pasa? Que le subiste mucho al aire. ¿Qué creyeron? ¿Qué voy a decir? ¡No, huevo! ¡No se he hecho de mi vida, culeros! ¡Ya, perrito! Hasta en la maca, ahí está. No, no mames, todos cuando empezamos la cagamos. Llegas y los dos así de que, como no hay luz y no quieres prenderla porque te da pena, es la primera vez que ves a una mujer desnuda. Bueno, ya habías visto a tu mamá y a tu abuela, pero te da que la hija, así de que... No, así de que... Con razón se me paraba, pinche abuela, con su chingado patón y las pinches tetas de perra caída, mire. Inmediatamente, los dos empiezan como cacaletarse, no, espérate, dame, 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 dame una hora en esta puta. Le dicen, una hora, un bol y un bedoyecta, chinga, suma, ahí está. Le meten pasión, pam, 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 momento de ponerse el condón. Y cuando llega el momento del cuchiplancheo, siempre, siempre pasa lo siguiente. Están en el cuarto, no sé, o en la cama de tus papás, porque te excita. Ayúdame mi papá, me pego ahí, chinga, suma, mi mamá duerme en la maca, pues en la maca. Mi hermanito ahí en la sala, ah, pues en la sala. Ayúdame mi perro, me pego ahí, chinga, suma. Me encanta lo que siempre pasa que los hombres nos aceleramos. Y de tanta porno que vemos, en una de nuestras pendejadas, se nos escapa una nalgada. Yo en ese momento, cuando metí la nalgada, actúe por instinto. Pues así de, y la otra. ¿Por qué me pegas? Es que le subiste mucho al aire por eso, coño. ¿Por qué me pegas? Pues no sé, yo vine a una película, sé que te prende, te voy a desprender por un putazo. Y sigues en el momento de cuchiplancheo. Y le sigues diciendo cosas, y dicen que mi amor, eres la única, eres la primera. Y llega el momento de hacer el amor. Inmediatamente, cae la chiquita, se enamoran, agarras, utilizas tu condón, y boom. Se vuelven novios, y listo. Esa es la primera vez que tienen relaciones. Y a la siguiente, así de, sí, pégame, pégame, dime, pégame, chinga, suma, dale, dale. Mami, soy tu vaquera, ándale. Me encanta porque la primera vez es así de que, ¿por qué me pegas? Y la siguiente es, ahórcame, ahórcame. El vato como ese enano, así de que, yucateco de unos sesenta. Ahórcame, te estoy doblando hasta todos mis pies, culera. La primera vez. La primera vez que los hombres vamos a un table dance. Obviamente no voy a preguntar quiénes de aquí han ido a un table dance, porque les parten la madre. Pero, lo voy a preguntar. Levanten los hombres, levanten la mano los hombres que han ido a un table dance. Pinches cerdos. La primera vez que vas a ir con tus compas a un table dance, me encanta porque todos se agarran de la mano. Así de, chinga, suma, ay, ¿qué nos espera? ¿Cuánto tienes? Tengo veinte pesos, no mames. A huevo. Ahorita que lleguemos nos bajamos allá. Date pendiente, no vayas a que se pase el camión. A huevo. Y yo, no mames, Alfredo. Agarramos otra ruta, qué pendejo. Llegas, te bajas con tus amigos y los cuatro o cinco así de, a huevo, ya somos hombres. Llegas y tú como hombre te imaginas, dices, a huevo, apenas llegue, se me van a acercar, me van a querer un chingo. Tú como hombre te sientas y el mesero. Y tú así de, estás como un perrito en carnicería. Viendo como las chiquitas están bailando. Y de pronto, una se te acerca. Hola, papi. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Alberto, tengo la escuela secundaria técnica 22. Y soy leo. Ok, papi. ¿Será que me puedes invitar a una copa? Ah, qué sé. Oye, siempre es un mojo. En el grupo de amiguitos siempre tenemos al mejor amigo que tiene dinero. Es medio pendejo. Pero para aceptarlo en el grupo le dices, sí, güey, vente con nosotros, no hay pedo. Él paga todo. Sire. Oye, Ramón. ¿Qué pasó? Oye, pasa la tarjeta de tu papá. Ah, no hay pedo, ¿no? No pasa nada. De primera vez, güey. Es la primera vez de todos. Hay que pedir un chingo, ¿sí? Bueno. Llegan las cuatro chiquitas. Propita chiquita, ya sabes. Algunas de colegialas. Otras de conejita. Otras de chofer de Uber. Ya saben, las enfermos. Otras de cocinera. Se sientan. Y la primera vez que te sientas a chupar con una tebolera, terminas platicando. Es increíble. Porque ellas te empiezan a tocar y tú... No, 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 no. Y me encanta porque la primera vez de los hombres es así que la chiquita te empiezan a tocar la pierna y tú... No, 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 no. Oye, papi, ¿dónde está tu pollo? ¿Sabe que te va a bajar ahí? Un aplauso para los hombres.